La UTV presenta un informe especial. Con este trabajo y esta dinámica que hemos estado haciendo desde la rectoría, que ahora formo parte de la rectoría, se ha hecho un trabajo en conjunto para poder apoyar y asesorar las gestiones administrativas y financieras en los campos. De los nueve campos que están hoy aquí ya comenzaron a presentar lo que fue una COPAN, ahorita está una Atlántida y próximamente estará el Instituto de Tela haciendo su ponencia. ¿Cuál es el objetivo? Que ellos presenten, cómo está su estado en el campus, cuáles han sido sus alcances, sus logros y también vamos a validar con ellos las limitaciones, las complicaciones que se han visto en el tema de la gestión del ejercicio 2024, adoptar buenas prácticas. La idea es que entre ellos como campus generen esa dinámica de poder también adoptar las buenas prácticas. Algunos centros han ejecutado mejor que otros y en esa dinámica es que nos cuenten también un poco la historia, cómo han logrado ellos, sus resultados y hasta el alcance. A través de la rectoría, con la contraloría que se ha empezado desde el mes de, arrancamos desde el mes de septiembre con el señor rector y hemos alcanzado casi una mejora del 45% en el proceso de ejecución. ¿Qué significa? Que necesitamos darle empoderamiento a la gente, a los gestores. Hoy acompañan a los directores, los gestores de compra, los gestores de recursos humanos, los gestores de la administración y el asistente técnico estratégico para la asistencia estratégica. ¿Qué queremos con esto? Es incorporar los equipos, es que los equipos trabajen en conjunto, que los equipos sean más dinámicos, que los equipos presenten el compromiso, la interacción y dinamicen los procesos. Sabemos que la administración pública es engorrosa, sabemos que hay normativas políticas y procedimientos a los cuales nosotros tenemos que cumplir, pero desde la contraloría lo que vamos a buscar es que los procedimientos que sean más transparentes, que sean más participativos y que busquemos, como le mencionaba, el tema de las mejores prácticas. Entonces, esa ha sido hoy la dinámica, estamos iniciando hoy y mañana vamos a estar con este consejo de planificación. La idea también es cerrar, ¿verdad? Vamos a llegar a acuerdos, a temas de mejora, porque lo que necesitamos y el señor rector, lo que él está buscando y está esperando es que los campus crezcan. Este fue un informe especial de la UTV. Posee imagen de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.